...importante impacto internacional, ¿en qué sentido? Todo el partido se juega afuera, y entonces la imagen internacional es muy importante. Yo apelo a dos imágenes que hemos conocido. Las cargas policiales del 1 de octubre, que fueron muy minoritarios, y fueron, sin embargo, las que ocuparon portadas y televisiones en todo el mundo, y lo que está pasando ahora mismo en París. ¿Alguien sabe qué es lo que piden los que han salido a la calle? Oye, no, lo único que hemos visto son los chalecos amarillos, y la gente está diciendo que hay un conflicto social como mayo del 68. Eso es lo que va a salir mañana. Y ese es el gran... ¿Quién gana con esta imagen? ¿Quién gana con esta imagen de los mimáticos quemados? ¿Gana el independentismo realmente? Entonces, es que el independentismo no es homogéneo. En el independentismo hay que distinguir bastantes bloques. Hay que distinguir a la izquierda republicana de Cataluña con Oriol Junquera, que lo que quiere es un tripartito con Colau y con el PSC, ir ganando tiempo, ampliar su base social, hasta llegar a un momento en que tengan una votación mayoritaria y en su opinión haga irreversible la independencia. El PDCAT, que por razones diferentes también quiere retrasar el horizonte independentista y regenerarse en los ayuntamientos, y están Puigdemont y Torra, que cada vez están más aislados y que necesitan el conflicto para abrir. Quien necesita la imagen es Torra y es Puigdemont. Para decir, hay un conflicto, hay que solucionarlo políticamente dentro de la seguridad jurídica. ¿Qué quiere Sánchez y Esquerra? Un tripartito, como fue Tinel, que es donde empezó todo y harán un estatuto nuevo que, por definición, mientras no se cambie la Constitución, saldrá fuera del marco constitucional y tienen el conflicto permanente. Ellos tienen un conflicto a cámara lenta, Puigdemont y Torra lo quieren a cámara rápida. Transita, se va a hacer la pregunta que le estaba haciendo Susana precisamente a Enric Millo. ¿Por qué los Mossos no actúan? ¿Por qué no se quitan esos neumáticos? ¿Por qué no se interviene para despejar las carreteras? Porque decías que tiene una explicación que no lo hagan. Efectivamente, si ellos actúan en un lado, posiblemente debido a la delincuencia organizada, porque los CDR es delincuencia perfectamente organizada, hay unos 300 en toda Cataluña, 300 grupos, perfectamente conectados y organizados, posiblemente en otra zona provoquen disturbios o alteren el orden público. Y, con definitiva, si atacas una zona, se levantan en otra. Como vemos las imágenes, hay 300 a 500 en cada zona, o hasta pueden llegar a los 1.000 si les interesa. El tema de este es que no es algo aislado, no es un hecho que pueda surgir de la nada, es que está organizado, perfectamente organizado y estructurado. Y... Esa imagen en directo es muy ilustrativa. Hay que ponerse la llame en la mochila para montar el que también. Sí, efectivamente, todos van con mochila, todos van tapados, son los Black Rock. Luis, en relación a lo que decía antes el ministro Margallo, quería comentar que las imágenes, ¿Quién pierde? Así como en los últimos cinco fines de semana en París, con las protestas de los chalecos amarillos, ha perdido París, ha perdido Francia, ha perdido el nivel económico, la economía y Macron, por supuesto. Mañana, las imágenes que veremos en todos los telediarios, en todos los periódicos, a nivel mundial, ¿Quién pierde? Disculpa, disculpa que te interrumpa. Gracias.